Juro que soy un ángel sin ti Pero esa labia me hace dudar de mí Quiero ser, ya no quiero decir Fronteaste tanto a ver si vas a cumplir Esta otra mi bella Medianoche vamos pa'l tercer Tu placer no hace querer ser fiel Contigo no hay nada que perder Sabes que no me dejo No es suciera pero ya no me quejo Esto no se sabe que yo suelo así Pero te voy a enseñar todo lo que sé Entonces dime quiero que, 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 que No me ronques por el send, 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 send Légale, no sea tan juez Quiero ver si va a poder Entonces dime quiero que, 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 que No me ronques por el send, 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 send Légale, no sea tan juez Quiero ver si va a poder Lo que necesitas Voy a darte todo lo que necesitas Tengo la salsa por eso que me invita Con la única que te debilita Así me veo bien chiquita No hay que me iguale, hoy todo se vale Esta chilenita te hace perder los modelos De ganas una diaria Me dice que yo hago magia Papi, te tengo hechizado Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el cel, 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 cel Llega el lunes hasta el cuen, eh, eh, eh Quiero ver si va a poder, eh, eh, eh Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el cel, 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 cel Llega el lunes hasta el cuen, eh, eh, eh Quiero ver si va a poder Es solo escuchar Mi voz puede hipnotizar Hipnotizar Acércate más Qué timido tanto que hablabas Este ya no sé más Agárrate bien Hoy no tienes que soltarme Siempre que te veo cumplo tus deseos Te voy a consentir, te toca ir al cielo Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el cel, 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 cel Llega el lunes hasta el cuen, eh, eh, eh Quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el cel, 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 cel Llega el lunes hasta el cuen, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder ¡Viva si va a poder! Gracias por ver el video.